La Cienta Puesta Pon en práctica las sugerencias que te hago. Tómate el tiempo necesario para cuidarte mental y físicamente. Date una oportunidad. Estas ideas han dado resultados positivos a muchas personas. También pueden ayudarte a ti. Hemos hablado de muchas cosas y hemos hecho aflorar muchos sentimientos. Eso es bueno. Todo forma parte de la limpieza, de la curación, de la realización plena de nuestro cuerpo y nuestra mente. Ahora, durante estos momentos, volvamos la atención a la formación de nuevas pautas positivas de pensamiento que nos capaciten para crear salud en nuestro cuerpo. Nuestro diálogo interior y nuestras imágenes mentales tienen un efecto decisivo en nuestro cuerpo. Usémoslos en nuestro mayor beneficio. Si te resulta cómodo, tiéndete. Primero vas a tensar el cuerpo todo cuanto puedas. Pénsalo más, 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 más. Ahora aflójalo. Inspira. Inspira profundamente. Llena el cuerpo de aire como si fuera un globo. Expira. Haz otra inspiración profunda. A medida que lo echas fuera, comienza a imaginarte en un entorno natural muy agradable. Cualquiera que para ti tenga sentido y donde te sientas seguro. Haz otra inspiración profunda y mientras exhalas el aire, comienza a dejarte ir. Dejarte ir. Deja que el temor se marche. Imagínate que el temor es un barrón negro que flota encima de ti y que tú lo mantienes allí sujeto con una cuerda. Suelta la cuerda. Mira cómo se aleja flotando la nube negra del temor. Observa al alejarse hasta que ya es tan pequeña que no la ves. Te invade una sensación de alivio. Haz otra inspiración profunda y deja ir la rabia. Deja ir la culpa. Deja ir el pesar. Deja marchar la envidia. Deja marchar la tensión. Durante estos momentos, permítete estar totalmente en paz. No hay ninguna necesidad de esforzarse. Esto no tiene por qué ser un trabajo difícil. Es solo un pensamiento el que necesitas cambiar y yo te voy a ayudar. He pasado por esto. Sé que disolver las pautas de pensamiento contribuye a disolver la enfermedad. Ahora tu respiración va relajándote todo el cuerpo. Ya no es necesario resistirse. Estás perfectamente a salvo. Incluso puedes dormir si lo deseas. Permite que se relajen el cuero cabelludo y la frente. Ahora se relajan los músculos que rodean los ojos. Los ojos se hunden muy hondo en la cabeza y se relajan. Ahora ve relajando la cara, las mejillas, los labios, la lengua, la mandíbula, la garganta. Relaja la nuca, el cuello, los hombros. Esta sensación de relajación se extiende por todo tu cuerpo. Baja por los hombros hacia los brazos. Entra en los codos. Continúa por los antebrazos, muñecas y manos. Sientes los pequeñísimos latidos en las yemas de los dedos. Es tu propia energía que late. Ahora relajas la espalda. Sientes muy pesados esos músculos. Sientes cómo se te relaja el pecho. La caja torácica. El vientre. La pelvis. Los genitales. Esta sensación de relajación baja por los muslos. Las rodillas. Las piernas. Los tobillos. Los pies. Sientes que se te relaja la piel. Se relajan los órganos internos. Se relajan tus emociones. Sientes cómo te recorre la música y te relaja aún más. Recuerda, el poder que te ha creado te ha dado aire suficiente para que puedas respirar todo el tiempo que vivas. Cada vez que echas fuera el aire, ni siquiera piensas en la siguiente inspiración. Das por seguro que el aire estará allí. Tienes fe y confianza en que estará allí. Ahora, amplía esa fe y confianza hasta las zonas de tu cuerpo que necesitan curarse. Observa, observa cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo sale. Fíjate en que no tienes que hacer nada. Hay una inteligencia en tu interior que hace respirar tu cuerpo. Esta inteligencia interior forma parte de la inteligencia que creó este planeta. No estás perdido, ni solo, ni olvidado, ni rechazado. Eres valioso. No te han dejado fuera. Eres uno con el poder mismo que te ha creado. Y ese poder, te ha dado el poder de crearte tus experiencias. El poder de tu mente. Cada pensamiento que piensas y cada palabra que dices, están creando tu futuro. Ahora, decides utilizar ese poder para crearte un nuevo y maravilloso futuro. Eres muchísimo más que solo un cuerpo. Eres conciencia pura. Eres una expresión divina, magnífica de la vida. Eres uno con toda la vida. Y sin embargo, no hay persona, ni lugar, ni objeto que tenga algún poder sobre ti. Porque tú eres el único que piensa con tu mente. Tú eres el poder creador. Y tú eres la autoridad en tu vida. Ahora, eliges utilizar tu poder y sanarte a ti mismo. Sí, es verdad que cuando eras pequeño, hubo momentos difíciles. Momentos en que te sentiste solo, no deseado, no amado. Tal vez fuiste rechazado, o abandonado, o incluso maltratado y humillado. Sí, sé que esos fueron momentos terribles. Es posible que algunos hayan sido tan espantosos que ni siquiera los recuerdas. Pero el pasado no tiene ningún poder sobre ti si eliges vivir en el presente. La efectividad del poder está en el momento presente. Cada momento es un comienzo. Y este momento es un nuevo comienzo para ti, en el aquí y en el ahora. Así pues, cojamos el pasado, todo entero, envolvámoslo en la perfección del amor divino, y soltémoslo, dejémoslo ir. Afirmamos que ahora eres libre. No eres tu madre, ni sus temores. No eres tu padre, ni sus creencias. No eres ninguno de tus parientes, ni sus opiniones. No eres ninguno de tus maestros de la escuela, ni su severidad. Y ciertamente, no eres ninguna de las limitaciones de tu educación religiosa. Eres tú, una expresión divina y magnífica de la vida. Eres un ser único, especial y maravilloso. Eres fuera de serie. Desde los principios del tiempo, no ha habido jamás en este planeta otra persona como tú, ni jamás la habrá. Por lo tanto, no hay motivos para que haya competitividad ni comparaciones. Tú tienes dotes y capacidades únicas, y tu propia y especial manera de expresarlas. Eres digno de tu amor y de tu aceptación. No por lo que hayas hecho, sino simplemente porque existes. Le ordenamos a tu inconsciente que deje marchar todas y cada una de las creencias negativas que te limitan o te hacen daño de uno u otro modo. Tienen que marcharse ahora. No importa si sabemos o no cuáles son. No importa cuánto tiempo han estado allí estas creencias. Ahora, en este momento, les ordenamos que se vayan, las barremos, las borramos, las eliminamos, las neutralizamos y las dejamos ir. Afirmamos que estás dispuesto a dejarlas marchar y a liberarte. Estás a salvo haciéndolo. Afirmamos que hay una disposición en tu interior para dejar marchar las causas mentales, las pautas mentales de tu conciencia que te crean situaciones negativas en tu vida. Afirmamos que estás dispuesto a dejar que se marche la necesidad de esta enfermedad. Ahora, dejas que desaparezca, que se desvanezca, que se disuelva en la nada de donde vino. Afirmamos que estás dispuesto a comenzar a disolver toda pauta de rencor y de inculpación de otros. Una de las formas de liberarse de los muros de rencor que te tienen prisionero es comprender verdaderamente de dónde procede la otra persona. Penetrar en su comportamiento y ver lo que pasa en el interior. ¿Qué sabes de la infancia de tus padres? ¿Cómo fue para ellos la infancia? ¿Cuáles fueron sus miedos y terrores? Cuando comprendas eso, ya no habrá necesidad de perdón. Los viejos agravios se disuelven a la luz de la comprensión y la compasión. Tu niño interior, al que llevas tanto tiempo reprendiendo, desea escuchar que le amas. Desea sentirse seguro para ponerse bien y continuar bien. Cuando eras pequeño, lo que deseabas más que ninguna otra cosa, era que las personas que te rodeaban, te amaran y aceptaran exactamente tal como eras. ¿Aún andas en busca de esa aprobación? Pues bien, la única persona que puede dártela eres tú. La aprobación de otras personas no tiene ningún sentido si tú no te apruebas. Ahora quiero que te visualices a ti mismo como un niño de seis o siete años y le mires a lo más profundo de sus ojos. Observa el anhelo que hay allí. Y comprende que ese niño solo desea una cosa de ti. Amor y aceptación. Abre los brazos. Y abraza a ese niño. Dile lo mucho que le amas. Dile lo maravilloso que es. Lo hermoso que es. Lo inteligente. Lo listo, lo creativo que es. Dile que está bien cometer errores cuando se está aprendiendo. Dile que siempre estarás con él. Ahora este niño se hace muy pequeñito. Hasta un tamaño que quepa en tu corazón. Ponlo allí. Para que siempre que mires hacia abajo. Puedes ver su carita que te mira. Y puedas darle mucho amor. Ahora visualiza a tu madre cuando era una niña de cinco o seis años. Asustada. Y en busca de amor. Sin saber dónde encontrarlo. Cógela en tus brazos. Y abraza a esa niñita asustada. Que se sienta segura. Dile lo mucho que la amas. Dile que siempre estarás con ella. Pase lo que pase. Cuando sientas que se tranquiliza y relaja. Y comienza a sentirse segura. Hazla también muy pequeñita. Para que quepa en tu corazón. Ponla allí. Junto a tu niño interior. Para que ambos se den mutuo amor. Ahora visualiza a tu padre. Cuando era un pequeño de tres o cuatro años. Asustado. Llorando. Y deseoso de amor. Mira cómo le corren las lágrimas por su carita. No sabe hacia dónde volverse. Una vez más pues. Abre los brazos. Y acoge su cuerpecito tembloroso. Ya sabes cómo hacerlo. Eres bueno para consolar a niñitos asustados. Consuélale. Cántale. Que él sienta lo mucho que le amas. Ahora no son necesarias las palabras. Puedes hacerlo solo con sentimientos. Que él sienta cuánto le amas. Que sienta que siempre estarás allí con él. Cuando se sequen sus lágrimas. Y tú sientas el amor y la paz en su cuerpecito. Hazlo muy pequeñito. De un tamaño que quepa en tu corazón. Ponlo allí. Junto a los otros dos. Para que estos tres niños puedan amarse mucho. Y tú puedas amarlos a los tres. Hay tanto amor en tu corazón. Que podría sanar todo el planeta. Pero por ahora. Usemos ese amor para sanarte a ti. En el centro de tu corazón. Experimentas una cálida sensación de bienestar. Una dulzura. Este sentimiento. Comienza a cambiar tu manera de pensar. Y de hablar de ti mismo. Ahora ese amor de tu corazón. Comienza a correr por todo tu cuerpo. Por las venas y arterias. Hasta los más pequeños vasos capilares. Bañando. Empapando. Aliviando. Y curando todas las células de tu cuerpo. Este amor. De tu desbordante corazón. Lleva alegría a todas las partes de tu cuerpo. Para que todas las células se sientan dichosas. Mientras trabajan en mantenerte sano. Si hay dolor o molestia en algún lugar de tu cuerpo. Ese amor lo impregna y disuelve el dolor. Así tu cuerpo queda libre para sanarse. El amor lava tu cuerpo como agua fresca y cristalina. Limpiando todo lo que toca. Tu cuerpo sabe sanarse. Ámalo y apóyalo en esa tarea. Di, elijo ponerme bien. Ahora, el amor de tu desbordante corazón barra y echa fuera todos los rescoldos de viejos rencores, heridas y amarguras que puedan quedarte. Es imposible amar de verdad mientras no se ha perdonado. Como dice el libro, un curso de milagros. ¿Prefieres ser feliz y estar bien o prefieres tener la razón? Visualiza delante de ti un pequeño escenario. Coloca allí a la persona a la que guardas más rencor. Puede ser del pasado o del presente. Puede estar viva o ya haber muerto. Cuando veas a esa persona con claridad, perdónala. Dile, te perdono por no ser como yo quería que fueras. Te perdono y te dejo libre. Entonces, comienza a ver cosas buenas que le suceden. Cosas que serían importantes para ella. Ve esa persona sonriente y dichosa. Aún sonríe cuando dejas desaparecer su imagen. Ahora, fíjate en la puerta de una cárcel que se abre ante ti. Siente cómo se sueltan y caen tus cadenas. Y sales al sol de la vida. Esa persona está libre y ahora tú estás libre. Cuando despiertes por la mañana, quisiera que fueras al espejo. Te miraras a los ojos y te preguntaras, ¿qué puedo hacer hoy por ti para hacerte feliz? Hazlo cada mañana. Empieza a saber qué es lo que sustenta tu vida. Si algo te preocupa o molesta, ve al espejo y di, te amo. ¿Qué puedo hacer en este momento para que te sientas a gusto? También quiero que dos o tres veces al día te mires en el espejo y digas, te amo. De veras, de veras te amo. Haz estos ejercicios durante al menos un mes hasta que comience a resultarte fácil y agradable. Después continúa haciéndolos simplemente por el placer de hacerlos. Comienza a repetirte, me amo y me apruebo. Me amo y me apruebo. Me amo y me apruebo. Es posible que no te parezca verdad. Pero repítelo una y otra vez y se te convertirá en verdad. Otra afirmación que a mí me gusta usar es soy hermosa y todo el mundo me ama. El universo te apoyará en todo lo que escojas creer de ti mismo. Por simple que te pueda parecer este comportamiento por el momento, no debes volver jamás a dejar de amarte y aprobarte. Es hora de que te conviertas en tu mejor amigo, en la persona de cuya compañía más disfrutas. Ahora, esa creciente sensación del amor hacia ti comienza a irradiar de ti en todas direcciones, tocando a personas, lugares y cosas de tu pasado, presente y futuro. De manera que, dondequiera que vayas, hagas lo que hagas, te encuentres con quien te encuentres, dondequiera que estés, descubras a ti, a tu propio amor, esperándote, volviendo a ti multiplicado. Tómate un tiempo para ti, diariamente. Procúrate periodos de relajación. Comienza a visualizar tu cuerpo poniéndose bien y a ti llevando la vida que te gustaría vivir. Ahora, imagínate lo que se siente al estar realmente bien, con mucha energía y con un cuerpo que hace lo que deseas que haga, recuperándose del todo, realizando los objetivos que deseas en tu vida, cumpliendo tus deseos. Imagínate que tienes el tiempo, la energía y el dinero para hacer las cosas que verdaderamente te gusta hacer. Tal vez, normalmente, no te das el tiempo suficiente para hacer esas cosas, pero ahora en tu mente, puedes sentir lo que es darse tiempo para disfrutar. Oye, como tus familiares y amigos te apoyan en esto y te dicen, me alegro tanto de que te des tiempo para disfrutar. Imagina como tus relaciones, todas, ganan más sentido. Encuentra un motivo poderoso para sanar y vivir. Séntrate en tus prioridades. A medida que trabajes con estas imágenes, día tras día, y eso puedes hacerlo con toda la frecuencia que quieras, tu cuerpo irá respondiendo a la energía curativa que le das. Sea cual sea el tratamiento que hayas elegido seguir para disolver esta enfermedad, y aún en el caso que sea una operación, sepamos y afirmemos que toda mano que toque tu cuerpo es una mano sanadora y que tu cuerpo responde bien al tratamiento. Las células de tu cuerpo responden sorprendentemente bien al tratamiento. La fortaleza y la integridad vuelven a tu cuerpo. Afirmamos que las personas que administran el tratamiento están sorprendidas ante la velocidad con que se produce la curación. En lo profundo de tu interior hay una parte de ti que sabe que tienes el poder de curarte a ti mismo. No importa de dónde surgió la causa de la enfermedad, nosotros ahora la liberamos y la dejamos marchar. Ahora puedes ponerte bien y continuar bien sin temor, sintiéndote a salvo. Si hay algún provecho resultante de esta enfermedad, ahora afirmamos que ese mismo provecho lo puedes obtener de una manera más positiva. Ahora concentramos tus energías en reivindicar tu derecho natural. Tienes el derecho natural a expresarte de forma creativa de maneras que sean satisfactorias para ti. Es tu derecho poder hacer lo que deseas hacer y no lo que los demás desean que hagas y sentirte a gusto con ello. Reclamamos ese tu derecho natural aquí y ahora. Es tu derecho natural participar de la abundancia y prosperidad del universo, vivir bien y sentirte cómodo con la sustancia llamada dinero. Reclamamos ese derecho natural aquí y ahora. Es tu derecho tener relaciones amorosas, dichosas y armoniosas, ser acogido con amor donde quiera que vayas. Reclamamos ese derecho natural aquí y ahora. Es tu derecho natural gozar de una salud plena y vibrante, con mucha energía, que todos los órganos, músculos y articulaciones funcionen a la perfección, que te sientas a gusto contigo mismo, duermas bien y despiertes cada mañana renovado y entusiasmado por comenzar el nuevo día. Reclamamos ese derecho natural aquí y ahora. Si en tu conciencia hay alguna pauta que pueda negar o retrasar esto de cualquier forma, ahora afirmamos que estás totalmente dispuesto a liberarla y dejarla marchar. liberamos y disolvemos toda resistencia. Afirmamos que ahora estás totalmente abierto y preparado para recibir tu mayor bien y alegría. El bien entra ahora impetuoso en tu vida, por todos los caminos posibles. Recibes amor y apoyo. Los milagros se suceden en tu vida. Ahora estás dispuesto a amar y aceptar quién eres y lo que eres. La inteligencia universal te apoya en esto y estás rodeado de energías amorosas y curativas. Hacemos uso de esa enorme reserva. Hacemos uso del poder curativo del amor. En lo profundo del centro de tu ser hay una fuente infinita de amor. Ahora permites que ese amor aflore a la superficie. Ese amor te llena el corazón, el cuerpo, la mente, la conciencia, todo tu ser. Irracia en todas direcciones y retorna a ti multiplicado. Cuanto más amor utilizas y das, más tienes para dar. La provisión es infinita. El empleo del amor te hace sentir bien. Es una expresión de tu alegría interior. Nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, cuidamos amorosamente nuestro cuerpo. Le proporcionamos alimentos y bebidas nutritivas. Lo ejercitamos de maneras divertidas. Lo arreglamos y vestimos de formas que nos agradan. Nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, nos procuramos un hogar cómodo y agradable, llenándolo con las vibraciones del amor, para que todo el que entre, incluidos nosotros, sienta y responda a ese amor. Nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, realizamos un trabajo que disfrutamos haciendo. Un trabajo que utiliza todas nuestras dotes y capacidades creativas de manera satisfactoria. Trabajamos con y para personas que nos aman y a las que amamos y ganamos buenos ingresos. Nos amamos. Por lo tanto, pensamos y tratamos con amor a todas las personas, porque sabemos que lo que damos vuelve a nosotros multiplicado. Ahora, solo atraemos a personas cariñosas a nuestro entorno, porque ellas son un reflejo de lo que somos. Nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, perdonamos y liberamos totalmente todas las experiencias pasadas y somos libres. Escogemos vivir totalmente en el presente. experimentamos cada momento como algo bueno. Sabemos que nuestro futuro es brillante, dichoso y seguro. Somos uno con el universo, ahora y siempre. Lo que sea que necesitas saber, se te revela. Lo que sea que necesites, viene a ti en el perfecto orden divino. Tu curación ya está en marcha. Ya ha sido aceptada en la conciencia y ahora la curación física va a comenzar a manifestarse. No importa si tu conciencia ha escuchado o no lo que yo he dicho, porque estamos en comunicación con el inconsciente. Hemos sembrado nuevas semillas en la fértil tierra de tu inconsciente, donde ahora van a germinar, echar raíz, crecer y convertirse en tu realidad. Cuando veas aparecer los primeros brotes, no digas eso no es realmente tu cosecha de buenas experiencias. Recoge y cosecha lo que ahora eliges sembrar. La felicidad es sentirse a gusto con uno mismo. Sé que te sientes íntegro y completo. Todo está bien en tu mundo maravilloso, cambiante, amoroso, dichoso, sano, seguro, próspero, creativo, en paz. Estás protegido y guiado por el poder divino. Te amo. La paz sea contigo. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!